Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de Negra como yo. En el episodio de hoy vamos a retomar la conversación que teníamos junto a San y Ladán. Esta entrevista se grabó en diciembre de 2023 en un evento que hicimos para Plataforma Cero, a quienes agradezco mucho la oportunidad y que además hemos seguido haciendo un montón de eventos, trabajos aquí en Barcelona en lo que va de 2024, así que estoy muy agradecida por la oportunidad y por haber además sido cómplices en este primer podcast en vivo de la vida de Negra como yo, de este podcast tan bello. San y Ladán es una activista antirracista de origen camerunés y si no escucharon la primera parte, les invito a que vayan al episodio anterior para que conozcan más de su trabajo y quién es y todo esto, pero en esta parte vamos a seguir con esa conversación. Espero la disfruten mucho porque estamos tocando temas bastante interesantes y bastante relevantes, no solo para la comunidad afro, sino para todas las personas que desean aprender, educarse en antirracismo. En esta parte también hablamos de las barreras burocráticas, de todo lo que tenemos que enfrentar las personas que no somos del territorio español para venir acá, para tener oportunidades y la experiencia de ser una persona migrada, que es bastante particular, sobre todo cuando eres una persona racializada, una persona negra en este caso, ¿no? Entonces, nada, bienvenidas, bienvenidas y bienvenidas. Espero disfruten el episodio y nos vemos en el próximo. Demosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Giseth Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Algo que justamente me encantaría saber de ti es cómo fue el proceso creativo con el libro, porque ya nos contaste que lo hiciste en forma de memoria. Y yo creo que cuando nosotros nos conocimos por videollamada estabas escribiendo el libro, ¿verdad? Fue en 2021. Es que es un proyecto de cuatro años. Claro, pero yo sé que hablamos como que estoy escribiendo unas memorias o algo así, me comentaste. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo, o sea, cuatro años, pero hiciste qué, cómo fue, cuéntanos un poquito. Mira, la idea del libro empezó en el CIE de Tarifa. Yo estaba internado en el CIE. Tú sí eres arrecho. O sea, tú en el CIE con ese P prendido y tú dices, ¿y mi libro? ¿Vas a decir? No, después tuvo formato de libro. Después tuvo formato de libro. Ok. Pero inicialmente era hacer memoria. Ok. Pero claro, estaba en un... en una institución carcelaria en la que no tenía acceso ni a un boli ni a nada para tomar notas. Veía cantidades de cosas que ocurrían ahí y también venía de haber estado un año en Ceuta y sentía la necesidad como de hacer memoria. Porque empezó un poco a querer acordarme del camino, de lo que había pasado y todo esto. Ya llevaba tres años, tres o cuatro años desde que me fui y notaba que algunas cosas empezaban como a fallar. A olvidar. Mierda, qué loco. Entonces dije, tengo que hacer memoria como sea. Ya sea tomando notas o tal. Entonces la idea vino en el SIE. Ni siquiera lo llamaba libro. Y la idea inicial era hacer un blog donde empecé en recoger todo esto. Y ese blog lo cerré hace nada. Es un blog que hoy en día lo veo porque escribía de todo ahí. Entonces, para que la gente no tenga acceso a ese blog. Mejor. Lo tuve que bloquear. Creo que lo bloqueé hace dos años porque dije, bueno, ahora mismo hay cosas que yo mismo leo. Porque escribía poesía, escribía de todo y lo dejaba. Era como una papelera. Claro, claro, total. Y lo tuve que cerrar. Entonces el proceso del libro lo empecé ahí y llegó un momento en el que lo tuve que dejar. Lo dejé también por pura supervivencia. Vivimos las personas migradas. Vivimos en situación muchas veces de precariedad en la que tienes que sobrevivir y escribir. Pues veía que sí es algo que me gustaba, lo hacía, pero no podía dedicar mucho tiempo a esto porque de alguna manera tenía que vivir. y ya tenía una buena parte del libro escrito y di una entrevista al programa Hoy por Hoy en Cadena SER. Eso fue creo que en el año 14, en el 2014, con Gemma Nierga. Y llamaron, un guionista británico llamó a la SER y pidió mi contacto. Le dieron mi contacto. ¿Es cierto los derechos de este libro? ¿Quién los tiene? Tipo porque soy productora de cine, ¿oíste? Así que esto está potente. Los derechos afortunadamente los tengo yo. Eres tú, perfecto. Bien, me gusta. Luego hablamos. Y vino ese guionista británico, bueno, hizo el desplazamiento, le dieron mi contacto, vino a Córdoba, en aquel momento vivía en Córdoba. Vino y nos sentamos, hablamos y me dijo, mira, estoy pensando, hacer un documental o algo así, he escuchado lo que has hablado en la SER y no sé si tienes algo escrito o lo podemos escribir juntos. Digo, no, no, tengo algo escrito. Y me dice, ah, pues mira, pues está bien, si no te importa, me lo puedes pasar. Error. Error de principiante. Coño. Y él vino con un pen light. No. Y yo, o sea, salí con el ordenador, yo súper contento. Claro, aparte. Y le entregué el manuscrito. Claro. San y la van. Y se fue. Los primeros meses súper bien, mantuvimos. Además es que, fue... Están viendo las cosas que hace la gente blanca. Están viendo, ¿no? Trabajar no. Echarle cabeza tampoco. Vamos con el pendrive a pedirle trabajo al otro. Coño, a su madre. Y lo coge. Y claro, no había rastro. Los primeros meses mantuvimos la conversación de cómo iba a ser el proceso y todo. Y llegó un momento en el que le escribía y no me contestaba. Hasta que yo ya, por correo, por mensajes, ya no contestaba. Y luego Denzel Washington a una película cruzando. Bueno, yo espero que no. O a la sede de Washington. No, pero es verdad que el proceso ha ido también, digamos, ha ido avanzando. El manuscrito, que el primer manuscrito no tiene nada que ver con ese resultado final. Y pasó esto, años después empecé otra vez a escribir. Y este es el cuarto intento. Oh, ok. La segunda vez me escribe un... Me escribió un escritor mexicano por Facebook que me llevaba siguiendo un tiempo. Le gusta lo que hago, no sé qué, no sé cuánto. Muy poderoso. Oye, no sé si tienes algo escrito o lo podemos escribir juntos y tal. Le digo, claro, él vive en México para asegurarme, digo, vamos a hacer una videollamada por lo menos que vea con quién estoy hablando. Hicimos una videollamada. Me puse en confianza, pero en confianza. Me pasó su correo y le mandé el manuscrito. No, no, pero ahí por lo menos... El que le había notado el inglés, por lo menos. No, no, otro que, o sea, una parte evidentemente y había avanzado más con esto. Y con él estuvimos trabajando... En Latinoamérica, quiero que sepan, perdón, pausa, pero va a ser William Levy el protagonista porque como en Latinoamérica no le gustan los negros entonces, bueno, vamos a poner un rubio cubano que va a ser el personaje de Sanic. William Levy seguro. Y claro, bueno, seguimos un proceso muy bueno, meses ahí trabajando y tal, nos conectábamos. Yo me tenía que conectar muy tarde, hablar con él y ver un poco y un día, bueno, llegó un momento en el que dejó de dar señales. Dejó de dar señales y claro, yo insistía hasta que cuatro meses después me escribió es que no te preocupes porque él vivía en Tijuana. Me iba, salía de los Estados Unidos porque había estado y al salir por la frontera se llevaron mi ordenador y perdí todo dentro del ordenador pero no te preocupes vamos a retomar y dije ahí te quedas. Claro. Y con ese nos seguimos y... ¿A quién le diste la tercera versión? La tercera versión no se lo di a nadie hice un viaje de investigación en Líbano donde estuve cerca de un año y ahí, bueno, volví a retomar el proceso avancé muchísimo y un día el ordenador se me petó. Hizo caput. Error de principiante otra vez porque desde entonces empecé a escribir en Drive pero escribía normal en un documento Word y claro, se me rompió el ordenador y solo pude recuperar el 15% de todo lo que tenía en el ordenador y del libro recuperé creo que el 4%. Entonces ahí sí que dije el libro y yo ya se acabó. Para siempre, claro. Entonces dije este proyecto no va a salir mejor dejarlo y ya está. Hasta que, bueno, llegó la pandemia y me vi encerrado en Estrasburgo porque yo trabajaba en aquel momento en el consulado de España en Estrasburgo me vi encerrado no podía salir y dije y si retomo el tema del libro y ahí fue donde retomé y bueno, el día que entregué el manuscrito mira, hasta que me llamó la editorial para decirme ya tenemos maquetado el libro yo ya o sea, era como vale, entrego el manuscrito y tuve que pasar por un agente también porque digo me han pasado tantas cosas que por lo menos un agente y si pasa algo sé dónde está y puedo demandar y todo fue firmado y tal. Un aplauso para Sani por este mega libro que grande de verdad me encanta quiero que sepas que me lo leí en dos días sí, se lee muy rápido impresionante y fabuloso súper bien contado uno con la atención y me encanta el disclaimer que pones al principio de respira lo que vas a escuchar aquí porque de verdad que muchas fragilidades muchas fragilidades pueden salir de aquí o sea porque es muy duro de hecho cuando cuando terminé cuando entregué el manuscrito a la editorial esta editorial estuve por lo menos un mes pensando si realmente quería publicar ya tío ¿y tus papás lo leyeron? no lo han leído porque está en castellano ok pero se lo leyeron a ver mi hermano se lo ha leído y les ha contado más o menos de hecho cuando me mandaron la portada del libro yo a ellos no le había dicho nada de todo el proceso ok cuando salió la portada fue cuando se lo mandé y dije a mi padre no se lo cuente a nadie y fue colgar el teléfono y ponerlo en su grupo de WhatsApp como la historia de cuando regresaste y le dijiste mamá no le digas a nadie fue a un autobús a recibir calario entonces a mi familia no se le puede decir no se lo cuente a nadie el secretismo es una mamá entonces es cultura y sí que cuando terminé y entregué el manuscrito me sentí desnudo pero completamente y decía yo que soy una persona súper celoso de mi vida privada es verdad que recalco también y me gusta decirlo siempre esa es una parte ¿por qué? no bueno de ahí yo tengo preguntas y que miren en este capítulo aquí me falta información ¿qué pasó con esto? tú llegaste al Líbano pero cuando te fuiste tengo muchas preguntas pero no te las quiero hacer solo las puedes hacer no pasa absolutamente nada entonces cuando terminé sí que sentí esa desnudez de decir claro jolín ahora me sentí y me sentí hasta vulnerable creo que no me había sentido tan vulnerable hasta ese momento de decir jolín ahora mismo pues esto ya no tengo el control ya ya absolutamente y a mí no quiero que suene mal me gusta tener el control de mi vida eres acuario no quieres que nadie te esté mandando tú el libre como el viento entonces sí que cuando entregué el manuscrito pues sentí esto y me dio mucho ventigo también de decir bueno eso lo estoy compartiendo con muchísima gente pero todo lo que está contado contado ahí es algo que he hecho un proceso de reconciliación también con todo ese proceso de decir estoy preparado para publicarlo para contarlo para que la gente lo sepa también y no quise contarlo a seca porque contar el proceso migratorio a secas da para mucho clínex y no es lo que yo quería exactamente yo quería que después de leer esto la gente viese o vea un sujeto político absolutamente y detrás de este sujeto político que vean la realidad de mucha gente a pesar de que la estoy contando yo la realidad de mucha gente que no son sujetos pasivos son sujetos activos y que están poniendo sobre la mesa ciertas cuestiones como análisis evidentemente para que realmente se vea que hay un porqué porque ponemos el foco muchas veces sobre las víctimas que es importante pero nunca ponemos el foco lo suficiente sobre los verdugos creo que ahí es donde realmente quería llegar con ese libro absolutamente pues de verdad felicidades me encantó estuvo está increíble y me encantaría estar hablando aquí contigo como horas creo que este episodio quedó bello quedó bello de verdad estoy muy agradecida ¿cómo? como tú gracias no pero de verdad muchas gracias a todas las personas que se acercaron el día de hoy gracias a Sani por ser súper invitada y saben que este podcast se llama Negra como yo y que así como el nombre en todas las redes sociales está Negra como yo en Facebook en Twitter en Instagram por allá podemos ampliar las conversaciones síganme suscríbanse al canal de YouTube que necesito llegar a cuatro mil es gratis solo te suscribes y desactivas las notificaciones para que no te molestes porque saco episodios intento sacar todas las semanas por lo menos por cierto tu podcast ¿cómo lo llevas? ¿cómo vas en ese sentido? bien últimamente estamos como trabajando muchísimo porque vemos como que hay una hay una necesidad cada vez mayor es verdad que hubo un momento que por la carga también de trabajo porque es un podcast como digo siempre es un podcast que requiere un trabajo detrás de investigación y todo la gente ve en los 10 minutos del episodio pero pero sí entonces como te he visto montar las cosas tú por lo menos tienes un equipo entonces investigar guionizar grabar montar publicar entonces se me hace muy muy pesado pero sí pero sí últimamente lo he retomado y bueno la idea es ir sin parar se llama África en un clic para la gente que no lo conoce y la idea es como decimos siempre acercar el continente y el lema es donde te acercamos el continente maravilloso muchas gracias Sonny por estar negra como yo y gracias a todos por estar aquí gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.